¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue el ambiente! Y por acá viene una amigaza, un compa, dice... ¡Saludados, buenas, para toda la gente de Colombia presente! ¡Oh, si hay colombianos y colombianas, chingados! ¡Hola, chévere, chévere, chévere! ¡Saludados, buenas, para todos, cada uno de ustedes! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena, bienvenidos! Y como siempre, es un orgullo venir a trabajar para estos hermosos lugares. ¡Aquí, tequila, no hay nubes! ¡Sigue, bueno, con gloria! ¡Por ahí, está cantando por ahí de los teclados mágicos viejos! ¡Y antes de irnos a un motivo! ¡Vamos a ver esa mulla! ¡Esa mulla, ese ambiente! ¡A ver, bien, señora, la noche! ¡En la sede de la pola, o en la sede de la luna! ¡A luego! ¡Bien aplausos! ¡A ver, yo quiero escuchar! ¡Que se haya marchito! ¡Que se haya con el huevo, que se haya traesos! ¡A ver, pues! ¡A ver! ¡Yo quiero escuchar! ¡La mulla! ¡El agente de poluca! ¡Gracias! ¡A ver Betino! ¡Dónde están las tóxicas esta noche, calentra! ¿Dónde está la huya de la fiesta de la escuela? Como dijo el gringo, 50 y 50. Y ahora ya como dice, suena, 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 muchachos. Y ahora ya como dice, suena, 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 muchachos. Y ahora ya como dice, suena, suena, muchachos. Andrés, DJ Ángeles, a bailar sabroso. Y saludos para DJ Santiago. Abre pues viejo, apriétala, abrázala que no tiene dueño. Eso, querido. Apriétala que te la quita. Y ahora mi compañero, que las firmaciones de renuevo. Y ahora ya como dice, suena, huir, 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 huir. y la gente llama ya la gente llama el millón ocupativo a bueno eso muchachos hasta allá atrás hasta allá atrás señas muchachos el millón de la joya hasta los siete de la larga y la torre y arriba Colombia y arriba Colombia y los huevos y los huevos y los huevos y los huevos vamos a aventarnos por ahí una canción de las viejitas por ahí apenas unos talleres de lejos canciones que nunca pasan de moda chingados y por supuesto por supuesto ahora les mueven todavía los que tienen chingados por ahí los que tienen cerveza adelante mi querísimo motivo con lo que tengas ahí te hablan ahí en una cubeta 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 ahora bonito miembros de todos ustedes necesitan que resulte en la baile de la pincel y se ha terminado compadre con suelta con el dice miembros de todos miembros de todos miembros de todos имся miembros de todos miembros de todos de frío y así serás más feliz y ahora solo fue con la gente de Morelos, Michoacán, Guerrero Sinaloa, Chimao ahora pues, está listo también Morena, ya me despido mañana a la misma hora nos vuelve como sabe de Morena, queremos a los seres perfumados la dueña de mi querer de Morena, queremos queremos, queremos, queremos eres tu madre rosa que nació para mí acepta tu pecho el mío, el mío, mi abrazame que hace frío y así serás más feliz ahora 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 hay que hablar con la esencia que por ahí no no